Cierra los ojos y un sueño verás No tengas miedos y fallas, más fuerte serás Subimos juntos, ay bueno Todos los corazones Guardan sueños Que hay que dejar volar Despertar y empezar a soñar Gracias muchachos por hacer que todos estos chicos y todos nosotros podamos seguir creyendo que los sueños son posibles de alcanzar ¡Soyemos juntos! ¡Soyemos juntos! ¡Soyemos juntos! ¡Soyemos juntos!